Maldita la hora que te conocí putos chistes de los huevos la madre que parió este puto libro resulta que el otro día me puse a ordenar un poquito los cajones de casa y he encontrado un libro que yo no sabía que estaba aquí supongo que es de la antigua dueña del piso y se titula 2000 chistes para todos, everybody in the party es una puta mierda de verdad es que no tiene ni puta gracia por ejemplo era tan mala su suerte que si lloviera sopa el solo tendría tenedor va un tio por la calle y le dice a uno oye puedes dejarme 5 euros y el otro le dice oye pero si yo no te conozco y el otro le responde por eso te lo pido porque los que me conocen ya no me los quieren dejar yo creo que las moscas no tienen orejas porque lo dices porque ninguna tiene pendientes ahora si que si a tomar por y con dedicarle unas palabras no me refiero a que le cuentes un chiste porque dudo mucho que contándole a una chica lo siguiente mi padre tiene un coche de 3 velocidades 3? si, lento, super lento y parado dudo mucho que con esta puta mierda de chiste a ti te coman el arbusto algún día cariño te voy a contar un chiste un chistaco pa tu body escucha atentamente cariño era un hombre tan 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 distraído que no se dio cuenta de que se murió que pasa si le cuentas un chiste así pues muy fácil pensará que eres un gilipollas cual es el colmo de un calvo que no tenga ni un pelo de tonto bueno eran dos enamorados que se querían mucho cuando él estuvo 5 años de viaje le escribía todos los días mañana y tarde hostia y acabaron casándose si, con el cartero que gracioso era tan vergonzoso que le daba vergüenza ser vergonzoso pero pero no como se puede ser tan tonto por favor como se puede ser tan tonto para escribir esto de verdad dinero no lo es todo hay cosas más importantes y usted tiene esas cosas no porque son muy caras tenía la boca tan grande que para decir 16 tenía que sujetarse los labios para no decir 32 por qué todos los médicos siempre que operan se ponen una máscara para que si el paciente muere nadie pueda identificarlos a ver este que os parece mira hay una víbora en la sala no mujer no es una víbora es la manguera de todas formas llama al médico porque la manguera ha mordido a tu madre en que se parecen un gato y un perro a una persona que se está ahogando en que el gato dice miau el perro dice guau y el que se ahoga dice miaugao un padre un padre lleva a su hijo al cine para ver la película titulada bajo el sol del desierto y el tío va y en la taquilla del cine pide por favor dos entradas en la sombra atención a este chiste eh oiga salga de ahí esas aguas son muy peligrosas hay corrientes subterráneas y el otro dice no importa soy buen nadador yo se nad... esto hace gracia ha muerto ese pobre hombre nadando era un señor tan alto tan alto tan alto que tenía todos a sus pies ¿cuál es el colmo de una peluquería? descubrir que en la vida nada es permanente ¿cómo se dice niño perdido en chino? chinchu mamá me acabo de comer un pastel de moca ¿de qué? de moca pues tuvo usted suerte de que fuera femenino era tan gorda ojo repito era tan gorda que su novio le decía adoro cada kilómetro de tu cuerpo chistes para niños en esta sección para niños era tan rico que se lo comieron un hospital un hospital recibe una llamada telefónica mi mujer va a dar a luz es su primer hijo no soy su marido ¿qué le dijo un libro a una revista? qué delgada estás era tan rubia que cuando hacía sol no se la veía uy qué gracioso madre mía una conversación entre sabios entre gente muy inteligente ¿no? uno le dice al otro estoy trabajando en un invento sensacional se trata de un aparato llamado calopontio y el otro le dice ¿para qué sirve? y contesta yo qué sé ¿no ves que aún no está terminado? ¿a que no sabes por qué los camellos no pueden hacer pipí? pues no, ¿por qué? porque no tienen claxon en la consulta de un psiquiatra en la consulta de un psiquiatra doctor por favor examine a mi esposo el pobre se cree que es un aparato de radio a ver voy a examinarlo pero no lo mueva mucho porque entonces se le va la onda esto no, 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 no no, 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 no oh dios mío un camión ha partido a tu suegra en dos y el otro dice qué horror y ahora qué hago yo con dos suegras como se dice en chino niño en pelotas chinchu calzón por favor por favor por favor por favor el nivel ¿cuál es el lago más sucio? el titicaca ¿cómo se dice autobús en alemán? suban, estruhen, bajen suficiente, suficiente no, no, suficiente ¿cómo puedo enseñar a nadar a una chica? bueno, pues eso tiene su técnica primero la coges de la cintura con la mano izquierda luego con la derecha bueno, bueno, pero es que la chica es mi hermana ah entonces dale un empujón y que se las arregle en una playa nudista un mosquito le dice a otro tío, ¿lo ves? ya te dije que aquí es donde mejor se come una persona llega a un partido de fútbol cuando ya ha empezado llega y pregunta oye, ¿cómo van? y le dicen cero a cero pero ¿quién anotó el primer cero? es que es que son hijos de puta es que no van a morir con dignidad sospecho que mi mujer me engaña con un amigo ¿por qué crees eso? porque hace una hora que se metieron en el mar y aún no han salido se acabó no 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 ¡Suscríbete al canal!